No hay nada, nada, nada ¡¿Qué tal tho? ¿Halo? 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 experimentara con la tabla guille de una manera muy diferente. Diferente porque usará el cuerpo de su novia como una tabla guille. No hay espíritas que pueden moverme. 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 Así que voy a moverme esta manera. ¿Hay alguna espíritas que me gustan? ¿Hay alguna espíritas que me gustan? ¿Están moviendo? ¡Oh, mi Dios! No, Ashley, está moviendo. ¿Estás haciendo eso? No. Está moviendo tan lentamente y siento tu pulso en tu estómago. ¿Estás sentiendo tu estómago? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Está moviendo un sí. El chico asegura que algo simplemente movía su mano. Pensando que nada aún más extraño podía pasar, un supuesto ente se apoderaría del cuerpo de su novia. Ya could, ¿está pens cruiseando por madre? ¿Está cierto lo que entrado por un niño? ¿Estás diciendo que eso? ¿Estás dispursando? ¿Estás dizendo? No. ¿Estás bien? No. Yeah. Fine. Alright. Just leave. Leave. Me? Yeah. Alright. I gotta say goodbye. Goodbye. Leave Jake. Get out. Are you sure? Yeah. Leave. Do you know anything? Jake. Leave. Get out. Jake. Get out. Leave. OK. OK. I'm over here. What do you want me to do? Just get out. Leave. Ashley, what do you want me to do? Leave. I'm... Ashley. Tras pedirle que si era cierto que alguien estaba ahí se manifestara, la mujer hincha su cuerpo y luego tiene un ataque de confusión. Jake, get out. Leave. OK. OK. I'm over here. What do you want me to do? Just get out. Leave. Ashley, what do you want me to do? Leave. I'm... No me atreveré a pensar si se trate de algo real o no, pero experimentar con rituales es en definitiva una pésima idea. Ashley. 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 Is that you? Hello? Yes. Is it OK? Yes. What do you want me to do? I'm going to wash it all right. Nunca detengas tu coche en medio de la carretera Un canal de YouTube llamado Chamos estaría sin saberlo Por experimentar una de las peores pesadillas de sus vidas Los chicos transitaban en medio del bosque de los decesos en Japón Conocido por ser el sitio más famoso por personas que se van hasta allí Para desafortunadamente quitarse la vida Totalmente aterrados e intrigados por cruzar una carretera que atraviesa todo el bosque Inician su recorrido, intentando filmar todo lo que ocurra ¿Ele? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué que tiene a ver? ¿La hermana? ¿Ela falou de su irmán? ¿A su irmán? ¿Tiene alguna cosa a ver con su muerte? ¿Vale a ver? ¿Pues es? ¿Abre ahí? ¿Abre ahí? ¿Abre de nuevo? ¿Abre ahí? ¿Ale habló? Cuando creían que habían captado eventos paranormales Algo aún más perturbador ocurre ¿Está hablando de una hora? ¿Por eso que no dio para oír, cara? ¿Será, velho? Cara, sinceramente, no escutei nada, velho No escutei nada, nada, nada ¿Qué es eso, velho? ¿Qué es eso, velho? ¡Sállate ahí, velho! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué es eso, velho? ¡Mamó, aquí apareció aquí, velho! ¡Mamó, casi pegó él aquí, velho! Un extraño brazo Recae sobre la ventana del vehículo en el que avanzaba Hasta la fecha, continúa siendo un extraño video perturbador Que a cientos de personas ha logrado perturbar desde su publicación ¿Qué? ¿Ele? ¿Ele? ¿Eu que te fiz la pregunta? ¿Es eso? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿No hay una hermana? ¿Ela dijo de su mamá? ¿La su mamá? ¿Tiene alguna cosa a ver con su muerte? ¿No hay una hermana? ¿Pues es? ¿Una árvore? ¿Una árvore de nuevo? ¿Una árvore de nuevo? ¿Se tratara de algún alma en pena que vaga por el bosque de los decesos? ¿Una árvore de nuevo? Un hombre llamado Juan Mandas asegura que su novia se comporta de forma extraña por las noches En este video, trata de comprobar que aunque parece estar tranquila En las noches parece ser poseída por un fantasma Atento La cámara logra registrar cuando la mujer se levanta a las 3 de la mañana y comienza a actuar de manera extraña En otra noche, la chica logra ser captada mientras intenta atacar a Luan ¿Crees que esta mujer esté poseída? ¿Qué fue eso, taró? Taró, 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 taró ¡Taró! ¡Nossa! ¡Ay! ¿Qué que yo fiz? ¡Ué! ¡Está rojo, man! ¿Qué que es? ¿Qué que yo estoy haciendo? ¿Qué que fue esto? ¡Yo no sé! He creado un nuevo canal Doctor Pánico Ocurrió en Tik Tok Un usuario llamado Gian Rahan publicó un video que confundió a varios de sus seguidores por lo bizarro que resulta Él y sus amigos presenciaron una auténtica y siniestra actividad inusual justo delante de ellos Esto, fue lo grabaron No, 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 no Aparentemente, aquella extraña figura que desapareció se trataba de un espectro Sea paranormal o no Lo cierto es que no hay una explicación de cómo esta figura desapareció tan rápido ¿Tú qué crees? ¿Un auténtico ente o solo un mal montaje? Tú decides ¿Qué que tenía? ¿Qué? ¿Qué? ¡Veo! 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 Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá. Antes de avanzar al primero puesto, reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Personas que usan una lavandería a menudo informan que cosas extrañas ocurren en su interior. Sin embargo, el dueño nunca habría logrado evidenciar los eventos sobrenaturales. Entonces decide instalar una cámara de seguridad y una noche mientras cerraba el establecimiento, esto fue lo que logró captar. La lavandería estaba cerrada y mientras los vehículos iluminaban su interior, una extraña figura aterradora puede ser vista en el interior. Esta otra filmación fue captada fuera de su hotel. En el video se observa a uno de sus empleados mientras hace sus labores de limpieza. Sin embargo, segundos después de asegurar haberse sentido muy mal, esto ocurre. ¿Crees que se trata de una posesión totalmente real? Has logrado llegar al final del video y este es nuestro nuevo mural de horror. Estas personas se unieron al programa durante todo el mes con la membresía. Estas también han donado donaciones y estrellas al canal. Y estos son mis últimos seguidores en Instagram. Para estar aquí solo tendrás que unirte a la familia de los que te envía una estrella, suscríbete al canal o simplemente sígueme en Instagram. Hazlo ahora mismo, pupos limitados. Yo soy BuBú y que el miedo te acompaña a Dios.